El Señor Presidente de la República y Presidente Honorario de Funglode, Dr. Leonel Fernández. Dr. Jeffrey Hill, Profesor de Política Pública, Responsabilidad Empresarial, Finanza y Economía de la Escuela de Negocios de la Universidad de Colombia. Señor John Geigen, Gerente Ejecutivo del Pacto Global. Señor Frederick Manzadez, Director General de Funglode. Distinguidos funcionarios gubernamentales, legislativos, amigos empresarios, empresarias, amigos todos. Me complace darles la más cordial bienvenida a esta primera cátedra y mesa redonda del Pacto Global la cual será dirigida por el renombrado profesor Jeffrey Hill de la Escuela de Negocios de la Universidad de Colombia quien compartirá con nosotros un tema primordial para la República Dominicana sobre el cual ha realizado estudios profundos. La relación entre la naturaleza y el mercado. Esta visita se realiza en un momento crítico cuando el mundo enfrenta una crisis financiera la cual pone en peligro el cumplimiento de los objetivos del minero y nuestros esfuerzos por promover un desarrollo sostenible. El presidente Leónel Fernández encabezó recientemente un foro histórico sobre la crisis financiera y sus implicaciones para el emergente orden financiero global evento que contó con la participación de destacadas personalidades del ámbito económico mundial. En dicha ocasión el presidente Fernández aseguró que el problema financiero se debe primordialmente a una crisis ética. La gravedad de esta crisis nos ayuda a entender la importancia del Pacto Global de las Naciones Unidas como una agenda moral empresarial. Convencidas de esta visión, en nuestro país 153 empresas dominicanas han firmado este compromiso que aborda valores éticos y universales. El Pacto Global es una iniciativa voluntaria y moral basada en la internacionalización de principios universales como los derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente, anticorrupción y transparencia. Es pues con profunda gratitud y complacencia que recibimos hoy al Dr. Jeffrey Hill, especialista en temas de responsabilidad social empresarial, quien nos presentará los beneficios empresariales de constituirse miembro de una red mundial de más de 5.000 empresas como es el Pacto Global. El Dr. Hill abordará nuevas formas para competir en un mercado globalizado y competitivo. nos presentará ideas de cómo sostener los niveles de crecimiento económico logrados aquí en la República Dominicana. Confío que saldremos de este evento con una más clara visión del tipo de modelo empresarial que debemos propiciar en el país, porque sabemos que un reto fundamental para nuestras empresas es combinar las culturas tradicionales con los requerimientos de innovación que se derivan del proceso de globalización. agradecemos al Dr. Hill por su oportuna visita, de manera especial por ayudarnos a formular una visión estratégica concerniente al modo de abordar con responsabilidad social las oportunidades que ofrece uno de los lugares más bellos del mundo, Bahía de las Águilas. Por su experiencia y capacidad intelectual, estamos seguros de que sus orientaciones serán una contribución valiosa al necesario debate tendente a conseguir que la República Dominicana consolide sus esfuerzos para la construcción de una sociedad más equitativa. Bahía de las Águilas, la naturaleza y el mercado es tema crucial para forjar una visión del desarrollo sostenible que sirva de fundamento al mejoramiento de la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones. Muchas gracias.